A criterio del partido FMLN, las autoridades pretenden levantar la imagen del presidente de la República Nayib Bukele mediante las capturas realizadas anoche contra varios exfuncionarios de la administración del expresidente Mauricio Funes. Esto es una justicia selectiva, es una verdad que se está construyendo para poder levantar la imagen del mandatario que gracias a la ley Bitcoin, gracias a la ley Alavid, gracias al encarecimiento de la canasta básica, poco a poco va en detrimento, él necesita tener entretenida la población en algo y es perseguir a los opositores, es decir, es culpa de los mismos deseos. Además, criticó que no se puede confiar en que se seguirá el debido proceso en el caso de los exfuncionarios. Detenciones arbitrarias llegan a las casas de estas personas detenidas sin mediar palabra, únicamente los arrestan, no les leen sus derechos, no les entregan la orden de captura, nada, simplemente son llevados y exhibidos públicamente. La diputada del FMLN, Anabel Belloso, criticó el actuar de la Fiscalía General de la República. Que ha sido, obviamente, copada bajo los intereses de Bukele, de su grupo, y en este caso también de sus diputados y diputadas, que han sido cómplices en el caso de la imposición de funcionarios como el fiscal general, en quien no tenemos ni la mínima confianza en que va a desarrollar un proceso imparcial, que se va a ceñir a lo que la legislación dice en cuanto a este tipo de procedimientos, y que va a dar las garantías mínimas a las personas que el día de ayer, como lo digo, fueron capturadas en un esquema totalmente irregular fuera de la ley. La legisladora detalló que el actual gobierno no puede darse baño de pureza, debido a que se siguen utilizando los gastos reservados de casa presidencial. Alimentando de presupuesto y todavía haciendo refuerzos presupuestarios a instancias que hacen uso de este mecanismo, como es el caso del organismo de inteligencia de Estado, y eso está vigente también en el actual gobierno. Y también llama poderosamente la atención y hace pensar, obviamente, que esto es un tema dirigido en contra de aquellos que resultan incómodos, porque personajes que claramente también han sido señalados, no solo con lo que vino a decir el expresidente al que se le dejó micrófono abierto para que hiciera un monólogo, el expresidente Saca, funcionarios que están también en el actual gobierno que han sido señalados y que al respecto tampoco se dice nada. El diputado de Arena, Mauricio Linares, aseguró que las autoridades deben presentar las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones contra los exfuncionarios del FMLN. Y creo que en este momento politizar estas acciones no van a beneficiar absolutamente en nada a lo que es la población. Hacemos ese llamado donde le pedimos a las diferentes instituciones que hagan su trabajo respaldado en una base legal y que no lo hagan en una forma ya politizada o que se incline en una forma parcial hacia cierto grupo. Sin embargo, el congresista de Ghana, Romeo Auerbach, considera que la investigación de la Fiscalía está bien sustentada. Estamos en el camino correcto que se están haciendo capturas en base a, ya van a tener ustedes acceso a eso, no sé si ya lo tuvieron, recibos originales firmados por ellos de cantidades grandes, de dinero adicional al salario de ellos, del cual no era una manera legal de pagarles y aparte de que no era una manera legal de pagarles, ni siquiera tuvieron la decencia de pagar el impuesto sobre la renta de ese dinero adicional que les entregaron. Por su parte, el partido Nuevas Ideas pidió dejar de decir que en El Salvador existe una persecución política tras las capturas realizadas anoche. Aquí lo que se está persiguiendo es un mecanismo heredado y adecuado a cada gobierno para poder recibir, como ellos dicen, nivelaciones salariales o complementos. Entonces, esta reflexión va en ese sentido, de que si realmente queremos cambiar nuestra nación, debemos de verdad llegarnos a la justicia y creer de verdad en una justicia real que por fin está llegando a nuestra nación, no a aquella justicia que se compraba. Los diputados de oposición esperan que este tipo de acciones no sean el inicio de una cacería de todos los críticos del Ejecutivo. Alexis Juárez, Meganoticias 19. ¡Gracias!